¡Ay! ¡Qué ven, mi abuelita, la pobre, qué cosas usaba! ¡Ay! ¡Qué ven estos puños, señores! ¡Qué ven estas bandas! ¿Dónde está este vuelo tan grande que tiene la falda? ¡Santo Dios! Y que trajes más raros entonces gastaban. ¡Hay que ver! ¡Hay que ver! ¡Hay que ver! ¡Ay! ¡Qué ven, mi abuelita, la mujer! Creo yo, creo yo, creo yo, que de una de estas bandas hay algo que nos ponía Yo no sé cómo entonces las mozas andaban con gracia Solo dos que bailasen a un tiempo la plaza llenaba Para que una falda como esta haya salido a un parás La mujer que se hiciera dos trajes su casa arruinada ¡Ay, que ven! ¡Ay, que ven! ¡Ay, que ven! Las rocas que hace un siglo llevaban la mujer Creo yo, creo yo, creo yo Que de una de estas bandas hay algo que nos ponía ¡Ay, que ven! 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 ¡Ay, que ven!